Cuando cumplí mi condena, me vi tan sol y vencido Me vi tan sol y perdido, me nació murió de pena y yo Que la culpa es de mi y no sé qué Murió siendo buena, me nació murió de pena y yo Que la culpa es de mi y no sé qué Y ella murió siendo buena Adiós Adiós María, adiós 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 María, adiós La velaron por la tarde A la hija de Simón A la hija de Simón Y a Simón en el pueblo El único enterrador El mismo a su propia hija Al cementerio llevó Al cementerio llevó Y al mismo que amó la fosa Murmurando una canción Adiós 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 María, adiós 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 María, adiós Adiós María, adiós Al regresar el telarquía La paladiera salón La paladiera salón La paladiera salón Me vino sin un repro Y sé que me perdonó Adiós Adiós, María, adiós Adiós, María, adiós Los amigos le preguntan ¿De dónde vienes, Simón? ¿De dónde vienes, Simón? Soy enterrador y vengo Soy enterrador y vengo De enterrar mi corazón Soy enterrador y vengo Soy enterrador y vengo De enterrar mi corazón Adiós Adiós, María, adiós Adiós Adiós, María, adiós Adiós Adiós, María, adiós Adiós Adiós, María, adiós Adiós, María, adiós